En RID y CO lo que hacemos es, partiendo de la tradición, realizar tejidos innovadores que beneficien a las personas, haciendo ediciones limitadas y empleando técnicas antiguas de tejeduría, pero con una mirada un poco más hacia el futuro. La artesanía siempre ha tenido en cuenta los procesos y los materiales y los artesanos siempre han tenido que construir y pensar en nuevas formas o nuevos usos para objetos de uso diario. Al mismo tiempo también tienes que conocer mucho los materiales, que en la innovación también es muy importante, y pensar un poco soluciones para problemas, que también es una parte de la innovación que interesa mucho. Y al mismo tiempo ir un poco más allá e introducir fibras nuevas que puedan servir para que otras empresas puedan trabajar un poco como trabajamos nosotros, desde el punto de vista de la sostenibilidad o investigar en nuevos materiales, partiendo siempre de procesos tradicionales. Intentamos que nuestras piezas tengan esos valores del mundo rural, de respeto por las cosas, de que las cosas estén bien hechas, de que duren y si no duran, que no dañen al medio ambiente. Tengo la suerte de poder tener mucho apoyo de mi familia, pero tengo tres hijos y es complicado conciliar para cualquier mujer en cualquier actividad. Dentro de asociaciones de mujeres me han considerado como referente en el rural, pero creo que hace falta más. Creo que la gente joven necesita, sobre todo niñas y gente que venga detrás de mí, que vean los oficios artesanales y los productos en el rural y las empresas en el rural como un futuro. Nosotras innovamos en el medio rural. ¡Gracias!